Telcel sigue rompiendo esquemas. Ahora lanza al mercado el nuevo Amigo Kit. Más fácil que nunca. Sin contratos, sin fianza, ni renta mensual. Y ahora, teléfono activado. ¡Claro! Amigo Kit contiene un teléfono celular nuevecito, activado, que incluye mil pesos de tiempo aire. O sea que compras un kit y sales con teléfono listo para hablar así de rápido. Después puedo seguir usando mi teléfono con fichas Amigo. ¡Qué buena idea! Esto es Amigo de Telcel, tu sistema de comunicación personal. Con Amigo Kit es fácil y rápido.